El hombre de 31 años que perdió una de sus piernas en un accidente en motocicleta en la carretera al norte se encuentra muy delicado de salud. Necesita tres cirugías de reconstrucción. Por ahora continúa en coma. Dos hombres volvían de Santa Cruz a Satélite Norte. Perdieron el control en su motocicleta. Chocaron con estas barandas. Uno de ellos perdió la pierna. Ahora se encuentra recibiendo atención médica. Se encuentran recibiendo atención médica en una clínica de Satélite Norte. Necesita tres cirugías. El hombre de 31 años identificado como Ronald Escoja desde el accidente se encuentra inconsciente en terapia intensiva. La familia no cuenta con los recursos económicos para cubrir con los gastos médicos. Pide ayuda a la población, ya que hasta la fecha deben la suma de 10.000 bolivianos. Hasta ahorita mi hermano sigue en coma porque ayer la han operado como a las 11 de la noche. Han hecho como unos tres operaciones. Uno de su hígado, de las costillas, de la pierna. Unos tres cirugías necesitan. Tres cirugías pero ya la han hecho y entonces ahora tengo que pagar yo hasta la tarde. Tengo que conseguir 10.000 bolivianos. Estamos pidiendo una ayuda a toda la población de Santa Cruz con mucho respeto, de corazón, digamos. No tenemos mucho los recursos, mucho, entonces por eso estamos pidiendo ayuda. Y mi madre, mi padre están en su tri, pero ya han llegado tampoco, pero no atienen mucho.